Revisión 5 de Mayo 2019 Hay algo, no? Se nota cierto progreso, gracias a Dios Comparado con las demás revisiones, pues aquí vemos un progreso muy importante Estos son ya potecitos llenos de miel Se pueden cosechar dentro de los colpuros llevo unos 3 meses y todo va bien Vamos a esperar un poco para cosechar Pero si, mejoro Bueno, gracias por el video, sus comentarios Y bueno, nos vemos en la proxima